Hmm, esto es un microscopio. Concéntrense, clase. Esto es importante. Ya no hacen falta. Déjame ver. Está bien. Un poco de ayuda. ¿Qué haría sin mi teléfono? No lo creo. Entrega el teléfono. Pero... Bien, tómelo. ¿Es tan estricto? Espera, ¿conoces las respuestas? Claro que no. También hago trampa. Mira. Tengo una mano falsa. ¡Qué lista! Deberías ganar una A por hacer trampa. Oh, solo míralo. Es tan lindo. Uh, tomaré eso. ¡Oche! ¡Dámela! ¡Nunca! ¡Es mía! ¡Suéltala! Oh, oh. ¡Mira lo que hiciste! Siempre arruinas todo. Lo siento mucho. Lo digo en serio. Tal vez pueda arreglarlo. Pero con este cuaderno. Oye, Jennifer. Mira esto. Puedo convertirlo en algo lindo. Comienzo respondiendo a los problemas. Es bastante fácil. Bien. ¿Es todo? No. ¿Qué? Haré algunos cambios en las respuestas. Convierto los números en letras. Y deletreo una carta de amor. Está terminado. ¿Qué piensas? Te amo. Oh. Lo siento. Fue una tonta broma. ¿Mejores amigas? Por supuesto. Oh. ¿Qué interesante libro? Hola, mami. Hola, querida. ¿Dónde está? No la encuentro. ¡Ajá! La tengo. Wendy. Ten cuidado. Mira lo que hiciste. ¿Me tengo que ir? Oh, qué divertido. Hola, mamá. Hola, cariño. ¡Atrápala! ¡No! No otra vez. Mis papeles están empapados. Mira. ¡Ups! ¡Me voy de aquí! No te muevas. Pero te hice una bebida. Eso fue dramático. Me sentaré aquí. Oye, tengo una idea. Y tomaré esa cinta. ¡Listo! Esto va a funcionar. Envuelvo cinta a la pata de la mesa. Luego la pego al rollo. Se ve seguro. Es un gran portavasos. Mamá, mira esto. Ya no puedo derramar nada. Uh, eso es bastante útil. Hmm, y eso se ve bien. Es encantador. Sí, sabía que te gustaría. Esa es mi chica. Gracias, mamá. ¿Qué debería comer primero? Oh, se ven bien. Huelen delicioso. Más. ¡Ups! Esto es increíble. Por fin en casa. ¿Y mis llaves? Ok. Wendy está en casa. ¡Woohoo! ¿Por qué tarda tanto? Wendy. ¿Hola? ¡Oh, sí. ¡Vaya! ¡Uf! Mi cabeza. Eso dolió. ¿Qué es ese ruido? Déjame entrar. Wendy. ¡Ay, no! ¡Qué desastre! Mamá se va a enojar. ¡Debo limpiar! ¿Ah? ¿Dónde está el trapeador? Hmm, ¿qué voy a hacer? Ya sé. Usaré mis calcetines. Los deslizo por aquí. Y lo mismo al otro lado. Es un trapeador de bricolaje. Soy una genio. Ahora a limpiar. ¡Guau! Fue una gran idea. ¡Oh, hola, mami! ¡Pasa! ¿Qué tal tu día? Hmm. ¿Qué está pasando? ¡Siéntate! Estuvo cerca. Está limpio. De hecho, muy limpio. Espera. ¿Qué es eso? ¡Nada! Estoy sentada en algo. Es una bolsa vacía de papas. ¿Cómo llegó eso ahí? ¡Adiós! ¡Regresa aquí! Y aquí se guarda todo lo valioso. Todo se mantiene bajo llave. No se puede ser muy cuidadoso. Echa un vistazo. Es muy impresionante. Lindo. Vamos. Como ves, es bastante seguro. Usamos caja fuerte para el artículo más valioso. Esta es la llave. ¡Lujoso! Verde significa que está abierto. ¡Mira! Es hermoso, ¿no? ¡Guau! ¿Puedo tocarlo? ¡Compórtate! Lo siento. Es tan brillante. Te confío estas llaves. No las pierdas. Puedes contar conmigo. Hablo en serio. ¡Claro! Hasta ahora todo bien. ¡Ajá! Ups. Me aburro. Ya sé. Voy a ver el diamante. ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¡Oh, oh! ¿Y la llave? Esto es malo. ¡No! ¡No puede ser! ¿Cómo llegó ahí? ¿Qué voy a hacer? Tal vez la alcance. Solo un poco más. Ah. ¿Qué estás haciendo? Ah. Solo limpiando barrotes. Están muy sucios. Eso es compromiso. Debo ser rápido. Solo un poco más. ¡Lo hice! ¡Oh, oh! ¡La alarma! Robando desde adentro, ¿no? ¡A la cárcel! ¡Oye! ¡Oye tú! ¡Oye! ¡Atención! ¡Despierta! No puedo perderlas. Espera. Tengo una idea. Esto va a ayudarme. Pongo la llave dentro de un molde. Luego la llave de la caja fuerte encima. Pongo pegamento sobre la llave. Viene el tazón de resina epoxi. Vierto esto al molde. Lleno el molde hasta arriba. Cubriendo la llave. Ahora dejo que se asiente. Una vez listo, saco la llave del molde. Nunca perderé esta llave. Debo entrar en la caja fuerte. De inmediato. ¡Vamos! ¿Y la llave de la caja fuerte? La tengo justo aquí. ¿Ah? ¿Qué es eso? La llave de la caja está aquí adentro. Nunca la perderás. Mmm, bastante bueno. Eres un trabajador excelente. Ay, estoy tan aburrida. Shh, intento escuchar. Es tan interesante. Listo, mis notas hechas. Eres una nerd. No entiendo nada de esto. ¿Quién puede responder? Jennifer. No, gracias. Wendy. Ah, claro. Gracias. Es mi oportunidad. Oh, no sabía eso. Espera. Ay, no. ¡Qué desastre! Rayé el cuaderno de Wendy. Sabrá que copié su trabajo. A menos que pueda ocultarlo. Copio el trabajo en la parte de atrás del cuaderno. Nunca lo sabrá. ¿Qué hace ahora? Porque no está haciendo la tarea. Una cosa más por hacer. Debo dibujar el círculo. Ay, debí estudiar más en clase de arte. ¿Qué está pasando? ¿Ella está estudiando? El contorno de la cinta. Esto me dará el círculo perfecto. O tal vez no. Descuida. Sigue así, Wendy. Ah, lo tengo. Usaré esta moneda. Despacio. ¿Por qué es tan difícil? Es solo un círculo. ¿Qué más puedo usar? Hmm. ¿Estas tijeras? Podría funcionar. Voy a intentarlo. Pongo las tijeras en la mesa. Aplico pegamento a uno de los mangos. Ahora pegaré un lápiz. Se ve seguro. Y ya puedo dibujar el círculo. Las tijeras actúan como un compás. Solo debo darle vueltas. ¡Lo hice! ¡Por fin! Gracias. Gran trabajo, Wendy. Jennifer. ¿Por qué molestarse? Fue divertido. Espero que no se dé cuenta. Espera. ¿Qué es esto? ¡Ay, no! ¡Lo descubrió! ¡Hay polvo en mi cuaderno! ¡Qué bueno que tengo este compás! ¿Es una broma? Pero... Oh, bueno. Sabía que odiaba esta clase. Amo estas blusas. Mejor las cuelgo. Hmm. Tengo mucha ropa. Debe quedar espacio por aquí. No, obviamente no. Tal vez pueda forzar un pequeño espacio. ¡Sí! ¡Eso es! ¡Oh! Eso no debía pasar. Quiero un descanso. Espera. Tengo una idea. Quito la anilla de una lata. Eso es lo que quería. La deslizo sobre el gancho. Luego sujeto el segundo gancho. Lo seguiré haciendo. Esto sí que ahorra espacio. Ahora mi ropa cabe en el armario. Todo limpio y ordenado. Y ahora puedo divertirme un poco. A veces la vida trae problemas inesperados. Pero descuida. Solo usa estos trucos. ¿Cuál es tu salvavidas cotidiano? Cuéntanos abajo. Comparte este video con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para ver más videos útiles como este. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!